Hola, contigo. Dios, Silvia. ¿Has visto los trastáculos con el dormidazo? Esto es un metro y medio largo. Dios, Silvia. ¿Grábala? La estoy grabando. Me da miedo. Pues es tremenda. Esas picas, ¿no? No sé. Mira, mira, ahora está saliendo papá flote. Mira, mira, mira. ¿Estás haciendo el video? Sí, Dios. Mira, que lo voy a subir. Dios. Vamos a salir brincando en el video. Es que es enorme. Mira. Dios. Está solo una bola.